Mira tu piolín sotelo, yo soy guapo de abolengo. Cantando llegó Eugenio Derbez a la cabina de Piolín para promover su película Como Ser un Latin Lover, que llegará a los cines de los Estados Unidos el 28 de abril, en donde interpreta a Máximo, un seductor de mujeres. Tienes tu cara de perro. ¡Ándale, tómala papá! ¿Has sido tú alguna vez Máximo en la vida real? ¿Has sido un vividor? No, afortunadamente, fíjate que desde chico fui bastante independiente. ¿Nunca una mujer te pagó el cuarto de un hotel? No, sí, sí, sí. Tengo una anécdota que te voy a contar. Ah, ok. Conozco yo a Victoria Rufo, están grabando la de Simplemente María, y en esas me encontré a Victoria. Total, que quedamos de vernos para ir a comer. Ay, a ver cuándo comemos. Y ahí me tienes a mí, pues yo no tenía ni en qué caerme muerto para ese entonces. Entonces llegué yo en mi pecero, en camión, a la cita. No me daba ni el banco, tarjeta de crédito. Tenía yo como 29 años. Y ya que estamos ahí en el restaurante, yo nada más veo que empiece a pedir, no, que un tequila, y no, que un no sé qué, y que un aperitivo, y tráigase la botana. Y yo empiezo a ver, y me empiezo a preocupar porque no traía dinero. Llegó la cuenta y me alcanzó Piolín justo. No traía ni para la propina. Ni para la propina. Ahí fue donde dije, no, esta mujer es de otro calibre, yo en estas ligas no juego. Y entonces, y me acuerdo que me dice, bueno, pues este, ¿dónde está tu coche? Pues yo creo que le voy a decir, mi coche traía y llegué en camión. Y entonces le miento y le digo, no, es que fíjate, ¿qué crees? Que mi coche, pues este, se me descompuso, cara. Y entonces me dejó tirado el carro. No me digas, sí, sí. Bueno, pues aquí hay un sitio de taxis. Salimos y me llevó ella al sitio de taxis. Yo ya no traía un peso. Entonces me subo al taxi, ¿no? Y entonces me dice, despidiéndome de Victoria, adiós, hasta luego, sí, adiós. Y yo arriba del taxi, adiós, el taxista, ¿dónde lo llevo? Le digo, así un tren, entonces digo, ahorita le digo, espérame tantito, espérame tantito. Adiós, Victoria, adiós, hasta luego. Ya se arranca ella y ya que se fue, le digo, no, perdóneme, no traigo dinero para el taxi, perdóneme, pero es que... Y ya me tuve que bajar del taxi y hablarle a un amigo porque no tenía ni en qué regresarme a mi casa. Y hasta un año después, cuando empezó a ir mejor, ya fue cuando volví a salir con ella. Y cuando te separaste de ella, ¿te dejó igual como te conoció? Sí, pero me sacó. Me dejó limpio, no tenía ni en qué regresarme a mi casa. Desde que nació su hijo Matías, hace poco más de dos meses, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en medio de rumores de separación. Y fuentes cercanas a la pareja confirmaron a suelta a la sopa que su ruptura...